Muchas gracias por la invitación de Positivo en Fronteras y el Instituto, muchas gracias a todos. Y bueno, lo que yo voy a presentar tiene que ver con algunas de las cuestiones importantes a considerar en el tema del diseño y puesta en marcha de políticas públicas relacionadas, por supuesto, con las víctimas de la violencia, viendo a las víctimas desde diferentes perspectivas, y también viendo y analizando algunas de las cuestiones que en el trabajo, sobre todo en campo, pues es importante en este sentido. Y bueno, yo para hacer esta presentación, nada más como un preámbulo, pues retomé muchas de las experiencias que a mí me tocó vivir, muchas de ellas, la verdad, como funcionaria, ahora estoy como consultora, pero varias de las cosas que tengo aquí que voy a explicar, las hice estando como parte del gobierno, a mí me tocó estar coordinando mucho los programas de prevención a nivel nacional, y estuve pues casi un año como encargada de la Subsecretaría de Prevención del Delito en Gobernación, viendo muchas de estas temáticas, y antes de ello también me tocó, y me da mucho gusto estar aquí porque veo algunas caras conocidas en ese sentido, me tocó trabajar en Ciudad Juárez, muchos de los temas también relacionados con la atención, sobre todo a juventudes, y a algunas víctimas de la violencia, ¿no? Entonces, pues primero, y esto lo voy a pasar quizá de manera, pues más rápida, pero es todo el marco teórico que me parece importante señalar, que seguramente algunas de estas cosas ya las vieron en el día de ayer y con las pláticas de hoy, pero primero que entender la violencia es un fenómeno multicausal, es un fenómeno que tiene que ver con diversas situaciones, y eso es lo más importante, creo, para todo lo que viene, entender que no es algo lineal, y en ese sentido es fundamental tener estrategias de seguridad que contemplen, sí, acciones y políticas públicas para los efectos de la violencia, que es lo que hoy vemos, es decir, policías, reacción, control, eso es una parte que todas estas estrategias atacan a los efectos de la violencia, pero es fundamental que las estrategias de seguridad, tan lógico, no pasa, no ataquen solamente los efectos, sino las causas que generan los fenómenos de violencia y de delito, es decir, la raíz estructural también de este problema, y entender que esta raíz, pues es también una raíz que tiene diferentes causas y sectores, entonces vemos cómo hay factores de riesgo a nivel individual, cómo hay factores de riesgo a nivel familiar, a nivel comunitario, entre pares, al final tenemos también todos los factores de riesgo sociales y culturales, y todo esto tiene que ver, y es importante entender que todos estos factores también es el cúmulo de estos factores lo que genera el fenómeno y no es lineal. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, un factor de riesgo pudiera ser a lo mejor la deserción escolar, alguien que dejó la escuela, ¿no? Pero esto no quiere decir que todos aquellos que dejen la escuela se van a convertir en delincuentes, por eso digo que no es lineal. Lo que sí puede pasar es que probablemente alguien que deserta de la escuela se ve a exponer a cinco factores de riesgo más al estar en la comunidad, puede ser si hay presencia de pandillas, puede ser si hay también acceso a algunas drogas, empezando por el alcohol, en fin, muchas otras variables que también intervienen, pero no es lineal, y esa es la complejidad de hacer políticas públicas en este tema, que no son temas tan fáciles, sino que tienes que llegar a un sistema de causas, ¿no? Por supuesto, para los factores de riesgo, pues tiene que haber factores de protección, y aquí de este lado vemos algunos de los factores de protección que tienen que ver con que haya un mejor contexto y mejor desarrollo en cuanto a determinantes sociales, en cuanto al tema de educación, movilidad, salud, en fin, otras estrategias con una visión integral. Y algo muy importante, yo creo, y especialmente para México, y especialmente en el momento en el que estamos, es entender la seguridad de nuevo, de manera integral, con las causas y los efectos, pero también entendiendo que necesitamos, desde mi gusto, el problema principal de México, que tenemos un sistema de seguridad totalmente descoordinado. Tenemos un sistema de seguridad que tiene que tener, estos son los cuatro pilares, digamos, de la seguridad, y ninguno de estos pilares está realmente bajo un marco conceptual único. Es decir, tenemos por un lado, pues un comisionado nacional de seguridad que, pues sin duda tiene muchas tareas rectoras, pero al mismo tiempo no está ligado al presupuesto y eso hace que sea disfuncional. Entonces tenemos una policía federal que tiene un presupuesto y entonces ahí se coordina directamente, más bien con el oficial de México, ¿no? Y luego tenemos una parte, un secretariado ejecutivo que a veces ni siquiera aparece en la plática y es el que tiene todo el dinero para hacer los temas de seguridad a nivel nacional y el que baja los recursos que también pocas veces son evaluados. Entonces, no solamente hablando ya de temas de las causas y la prevención social del delito, creo que de manera muy importante entendiendo que llevamos años dando dinero de manera importante, realmente, con mucho más recursos de lo que ha habido en prevención, para capacitación de policías, para chalecos, para balas, para patrullas, y todo eso no hay una evaluación en qué sirve tener más chalecos, si ha tenido un impacto tener más patrullas, si tiene más impacto que tener más patrullas que a lo mejor intervenciones psicoemocionales, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es parte de los retos y aquí nada más poner, como en esta parte, como el sistema para generar políticas públicas que sean efectivas y además coordinadas, pues tiene que considerar esta integralidad. No está fácil, sin duda, cada parte pues está en instituciones que son grandes, sin embargo, es fundamental que si hay una coordinación. Hay una parte, por ejemplo, del sistema penitenciario, que también pocas veces se habla de esto, y es una parte y una pata fundamental del sistema de seguridad, y como ustedes saben, además hoy ahí suceden pues extorsiones, en fin, otro tipo de delitos, y otra cosa fundamental, que también se habla poco de ello, es hablar de la reinserción realmente de una política de Estado como una política para disminuir el daño incluso, y pues esos procesos están todavía pues en pañales, ¿no? Digamos. Entonces nada más es entender cómo todo el sistema, con el nuevo sistema de justicia penal, etcétera, tiene que estar englobado en un mismo marco para que realmente funcione. Entonces se han hecho cosas que pueden ser, que sean efectivas, sin embargo, el gran reto creo que está en poder agilizar, en poder hacer más eficientes los recursos con una mejor coordinación y con una visión integral. Y aquí ya no me voy a detener mucho, pero al final las perspectivas de la prevención social, si el delito, pues tienen que ver con el desarrollo, con la comunidad y con la parte situacional, que es todo el tema del entorno, ¿no? El desarrollo tiene que ver con mitigar el impacto, los factores de riesgo que están presentes en los diferentes ámbitos, como ya los hablábamos, individual, familiar y social, y pues todo lo comunitario es también todo el tema de eficacia colectiva, de promover confianza y organización a nivel y todo lo situacional, que es más bien el entorno físico. Y seguramente aquí ya se habló de los tipos de prevención, que es primaria y terciaria, primaria para intervenciones más universales, antes también de que suceda algún conflicto o delito, secundaria focalizada en grupos específicos que por diferentes razones y datos duros tienen una mayor probabilidad de caer en algún tema de delito, y terciaria, cuando alguien ya cometió un delito, hay una prevención que hacer, que es para que no lo vuelva a hacer, para que reincida, para que no reincida, y para hacer cuestiones también de reinserción. Entonces, esto es importante entender que se tiene que trabajar en estos tipos. Muchas veces, y a mí, habiendo coordinado el programa de prevención, la verdad es que se confunde qué es la prevención social, creo que en dos cosas. Uno, a veces los estados municipios y quien implementa las políticas lo entiende como una política de desarrollo social, y no es desarrollo social. Lo importante de entender sí tiene que ver con hacer cuestiones sociales, como hablábamos de educación, de economía, en fin, de todos estos temas que son fundamentales para el desarrollo cognitivo, social, emocional de una persona, pero tiene que, qué es lo que cambia, quién, dónde, y por qué intervenir en esos grupos. Es decir, yo lo decía siempre como broma, ¿no? Pero sí era un tema importante. A lo mejor a mí no me interesa que el dinero de prevención te lo gastes con los adultos mayores. Porque, no quiero decir que no trabajes con adultos mayores, pero creo que eso sí lo tienes que hacer desde una política, a lo mejor, de desarrollo social. ¿Por qué? Porque difícilmente vamos a ver mañana una banda de viejitos delinquiendo. Entonces, sí es muy importante focalizar en donde tú tienes tus prioridades en cuanto al riesgo que existe en la población. Que se puede trabajar con ellos en cohesión, en prevención primaria, todo esto, claro que se puede, pero sí es muy importante tratar de focalizar en dónde, por qué y con quiénes, ¿no? Y en qué lugar también tiene mucho que ver. Aquí nada más son algunas de las cifras, obviamente, entendiendo el problema de violencia desde una perspectiva de salud pública, que también me parece fundamental, por supuesto, entendiéndolo desde un marco también ecológico de la violencia, entendiéndolo como, al final, la violencia tiene un impacto muy importante en la morbilidad, también no solamente en la mortalidad, sino también en la morbilidad. Y es decir, con la violencia que hemos visto en muchos lugares en nuestro país, ¿qué es lo que vemos como efecto? Pues vemos también, por ejemplo, un tema fundamental para este foro, toda la atención que se debería hacer en materia de salud mental. Y ahí, y ahorita vamos a hablar más en eso, pues quiénes requieren salud mental en estos entornos de violencia, además de que se requiere de manera general, pero en los entornos de violencia de manera específica. Y bueno, ese es un tema que ha estado también, pues, muy ausente, ¿no? Entonces es muy importante entender la carga que tiene también para el sistema de salud. Y algo importante también en cuanto a datos ya de México para la política pública, que desgraciadamente esto, pues, se había hecho con la intención de generar política pública y luego desapareció el programa de prevención y bueno, ya no pasó nada. Sin embargo, algo que yo creo que se tiene que conocer mejor y que tenemos que saber que existe, es que en México se hizo la primera encuesta a nivel mundial de cohesión social y prevención del delito. Es la primera encuesta que en una escala de 98 mil hogares mide los factores de riesgo, es decir, no los efectos de la violencia, las causas que generan estos efectos. Entonces, lo medimos a partir de la teoría del crimen, desde factores individuales, familiares, comunitarios, como lo estábamos mencionando. Se hizo con el INEGI, se hizo en colaboración con la ONU y al final, pues, esta encuesta está ahí, la han utilizado gente para hacer investigación, la han utilizado más desde la academia, salieron algunas publicaciones por ahí. Sin embargo, pues, la razón de esta encuesta no era esa. La razón de esta encuesta era hacer política pública, era entender en 47 ciudades, que fue donde fue medida los 47 centros urbanos, entender cuáles eran los factores de riesgo para, en base a eso, meterle más o menos dinero, meterle más o menos pilas a ciertos factores de riesgo. No terminas también dispersando y los recursos siempre son limitados. Entonces, y ya nada más algunas conclusiones de la encuesta que me parecen importantes a entender. Este también se midió en jóvenes, de 12 a 29 años, en 47 centros urbanos, y justamente mide, pues, cuáles son esos factores que tiene una persona, especialmente el joven, para elinquir. Algunas de las cosas importantes es, tuvimos que ampliar la muerte para tener una representatividad también de estos jóvenes, se tomaba también con jefes de hogar. Y bueno, vemos cómo algunas de las cuestiones importantes tienen que ver, las razones para que un joven trabaje o no trabaje, finalmente tiene muchas veces motivos económicos, para que delinque o no delinque, también tiene que ver con una visión económica, cultural. Algo, por ejemplo, que estén los jóvenes y en jefes del hogar, la resolución pacífica de conflictos no la entendemos, porque no sabemos dialogar. Finalmente, en temas, había una pregunta más, oye, cuando tú tienes un problema en casa, en amigos, etcétera, ¿cómo resuelves el conflicto? Y al final las personas, la mayoría contestaba, pues yo me dejo de hablar, ¿no? Entonces, solamente hay una cosa que se va haciendo más grande el encono y esto, pues en diferentes niveles, tiene un impacto distinto. Entonces, al final, ¿qué quiere decir esto? Necesitamos mediación, políticas que hagan que existe este diálogo y que puedas resolver los problemas de una manera más pacífica. Y además, digo, en mi experiencia en campo, esas son las intervenciones que más valen la pena. Cuando puedes lograr estos aspectos de mediación a nivel comunitario, la encuesta tiene muchísimos datos, no voy a ahondar en ella, pero sí, quien esté metido en temas de violencia me parece fundamental esta herramienta, ¿no? También los costos de la violencia, además de temas de salud, pues tiene costos en temas económicos de manera muy importante. Por supuesto, tenemos algunas herramientas que ya miden esto, como la encuesta también para victimización en empresas desde el INEGI y algunos otros elementos que también tenemos en cuanto está afectando este problema de violencia en términos económicos y en cuanto tiene también los costos que ya hablábamos a los sistemas como el de salud, a las unidades económicas, en fin. Vemos también, en cuanto es del delito, sí vemos que principalmente se concentra en hombres jóvenes. ¿Y qué es importante entender de esto? No criminalizar, que me parece también fundamental. Otra cosa que pasa mucho a veces con este tipo de políticas es que se estigmatiza o se criminaliza. Entonces, es muy importante entender, ser, creo que esa es la palabra, ser incluyente a la hora de hacer estas políticas públicas, algo que es difícil que lo entiendan a nivel político, ¿no? O a nivel público a veces, es, pues en este caso, en este tipo de políticas sí tienes que meter otro tipo de perfiles. No es nada más el perfil que tú tienes tradicional, quizá en tu manera de hacer política pública. Es un perfil que necesita entender la comunidad. Es un trabajo, la prevención del delito me parece que es uno de los temas que sí se tiene que trabajar con muchas estrategias y mucha información como la que aquí mostrábamos de la encuesta Ecopred y de otros diagnósticos a nivel documental y comunitario, pero que sobre todo necesitas echar mano de la comunidad y de entender realmente procesos de grassroots, de tierra, de abajo hacia arriba y en donde otro tipo de recursos humanos pueden ser mucho más útiles para implementar estrategias, ¿no? Es decir, a mí en Ciudad Juárez, por ejemplo, las acciones más exitosas que logramos hacer para podernos meter con los chicos en pandilla, que además seguro aquí Carlos ya les dio una catedra de eso, pero era pues cuando pude trabajar con un pandillero. ¿Por qué? Porque ese era lo único. Conmigo no iban a tener ningún punto de contacto ni de identidad, pero sí con alguien que los entendiera a partir de su propia identidad y otra vez sin estigmatizar, siempre entendiendo a la persona también desde este desarrollo y factores, ¿no? Entonces, aquí vienen algunas cosas a partir de la teoría también, por ejemplo, de la frustración, ¿no? Cómo la vulnerabilidad económica junto con otros riesgos pueden generar esta parte de frustración, especialmente en jóvenes, y esto puede ser un factor de riesgo, por ejemplo, en términos de delincuencia y se requiere también mecanismos efectivos para evitar esta frustración o para guiarla hasta diferentes estrategias, ¿no? Aquí viene, nada más puse algunos ejemplos, este me parecía interesante en cómo hacer política pública, algo que a mí me pasó llegando a Ciudad Juárez, bueno, hace mucho tiempo, en 2010, era que me encargaron de la noche a la mañana, tú te vas a hacer cargo del tema de los jóvenes acá, porque un joven se paró y le reclamó al presidente, y entonces, bueno, me empezó ahí toda la estrategia, y entonces yo al principio, la verdad, yo había trabajado unidas en temas también más de políticas públicas, pero de biotecnología y de algunas otras cosas, y en estos temas de violencia había trabajado desde una perspectiva de salud pública, entender las lesiones de causa externa, en fin, entender todo el tema teórico, y a la hora de querer implementar algo con jóvenes, que además tuvimos un grupo muy diverso, gente que estaba involucrada más en temas, pues, de pandillas y en temas de colonias de riesgo, y algunos chavos que están en universidad, en fin, combinamos un grupo grande que se dio debido a una marcha que se hizo por allá, y ahí se lograron cohesionar estos jóvenes, y finalmente, ¿qué es lo que entendí? Y por eso me parece básico desarrollo de este tipo de políticas como la que ven acá, es que al final teníamos políticas muy grandes, es decir, a mí me dio toda la oferta que había del gobierno para jóvenes, pero nada, era un traje a la medida, todo era una cuestión genérica, que a la hora de tú quererlo implementar en un contexto específico, pues, era muy difícil bajarlo realmente a la realidad de los jóvenes, y no teníamos, bueno, yo desde salud menos, yo desde salud, la verdad, tenía condones, tenía algunos centros para adicciones para el que quisiera ir, o sea, realmente no había nada, entonces sí era muy importante tener algún dinero o algún recurso flexible para poder hacer una intervención en crisis, hacer algo con estas juventudes y poder planear distinto. Yo tuve que hacer una cuestión ahí, la verdad, pues, sí, de mucha imaginación, pero para poder bajar un pequeño recurso y poder trabajar con estas juventudes, yo tuve que justificar un presupuesto que había capacidad psicoemocional en Juárez con los niños para poder bajar un dinero de discapacidad, que era el único recurso flexible que había en la Secretaría de Salud en ese momento. Entonces, bajamos un dinero, hicimos una estrategia que tenía que ver con muchos otros componentes, pero ahí, al final, el punto de todo esto, más allá de lo que pasó con esa estrategia, que además fue una estrategia interesante, que se llamó Juárez en vivo, que hicimos muchos componentes de acción local y comunitaria, y que al final, bueno, logramos hacer unas estrategias de cultura con los jóvenes y de integración a nivel comunitario, pero algo importante es cómo hacemos para entender al joven desde una perspectiva diferenciada. Es decir, aquí yo puse algunos de los perfiles, cómo tienes, qué camino necesita un joven ex convicto, un joven involucrado en actividades delictivas, un joven inactivo en riesgo, una joven madre soltera, un joven inactivo simplemente, un joven capacitado y con entorno estable. Cada uno de estos perfiles requiere un camino distinto. Aquí solamente puse la parte, por ejemplo, productiva, y al final, para entender cómo cada quien requiere una cuestión y tú no puedes tener solamente algo genérico, si no tienes que ver la manera de luego perfilarlo, ¿no? Entonces, aquí les puse algunos ejemplos. Ay, no está aquí. Bueno, aquí había unos ejemplos de, no sé qué les pasó, pero había unos ejemplos de, el joven ex convicto, por ejemplo, tienes que tener diferentes acciones, aquí resumidas, como la pueden ver, por ejemplo, meter algo que nos sirvió mucho para ser productivo o para encontrar un camino productivo a algunos, entender sus necesidades y su entorno. ¿Qué nos pasó al principio con un programa que hicimos con la International Youth Foundation? Convencimos a más de 100 empresarios en Juárez que nos regalaran todos, nos abrieran un empleo en su empresa. Oye, esto es una responsabilidad de todos, tú dame un empleo para uno de estos chicos. Entonces, eran los chicos que estaban en riesgo y los con los empresarios que nos daban los empleos, empezaron dando uno, luego dos, tres, y así vamos abriendo un poquito el esquema. Nada más les voy a contar el caso de un restaurante porque ese me tocó a mí verlo y lo tengo presente. Entonces, yo le digo a este cuate que tiene un restaurante, por favor, ayúdanos a darle trabajo a este chavo, a uno. Entonces, se mete, pero ¿qué pasó? Pues que el chavo se fue a la semana. Y entonces me llama, oye, pues tu chico me abandonó la chamba, o sea, ¿qué hago? No, por favor, dame otro. Ándale. Entonces, nos dio otro y también pasan dos semanas y hoy otra vez se fue. ¿Qué onda? Oye, no, ya la última hora sí te va a mandar una mujer, si no se te va a ir, vas a ver. Entonces, ya viene una mujer que además era una maravilla. Entonces, esta chica resulta muy buena, total, este restaurante al mes. Él me llama. Si tienes otro como ella, yo lo quiero. Ah, bueno, vamos a buscar, encontramos. Pero ¿qué es a lo que voy? Los dos primeros, ¿por qué no pudieron quedarse ahí? Porque no solamente se requiere encontrarles un empleo. Cuando la gente ha tenido un contexto y cuando la gente viene de un contexto con factores de riesgo, requiere un poquito más. Entonces, parte de eso es lo que considera este modelo. ¿Cómo darle también un acompañamiento emocional? ¿Cómo darle mentoría? ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos mentores a este joven capaz con un entorno estable. Fuimos a encontrar ahí voluntarios. Los capacitamos y fueron nuestros mentores de estos otros jóvenes. En una cosa de joven a joven, los dos terminaban aprendiendo del otro. Pero algo muy importante al que nos ayudaba el apoyo de la mentoría y el acompañamiento era todos los días le hablaba cómo estás, cómo vas, cómo te fue en el trabajo. Oye, fíjate, le daba ciertos tips. En fin, eran jóvenes que capacitábamos también para ello. Pero al final que ese joven no renunciara a la semana o a las dos semanas, sino que tuviera una permanencia mayor en este programa. Y bueno, finalmente, solo para acabarles de contar la historia del restaurante, hoy ese restaurante en Ciudad Juárez emplea a este tipo de chicos. Entonces, también el empresario empieza a entender por qué hay que tener este tipo de compromiso. Y cómo es un tema que si no se vuelve una responsabilidad de todos es imposible porque desde el gobierno tampoco alcanza para hacer esto. Entonces, sí es una cosa en donde tenemos que tener, yo me imaginaba y lo traté de hacer con algunos legisladores, es pues como una ley de minorías, ¿no? Como lo que hay en Estados Unidos, pero aquí no son minorías. Sin embargo, la ley de minorities que es lo que hace, hace corresponsables a todos del tema de las minorías y todos tienen que tener en sus empresas contratar a estas minorías. Al final hay que hacer una cosa, digo, eso es algo que empezamos a trabajar, pero al final a lo que me refiero es en política pública tenemos que hacer algo en donde la responsabilidad recaiga en más personas porque el gobierno no le alcanza tampoco el dinero para hacer estas cosas. Luego, algunas de las cuestiones que vimos para hacer ese modelo tuvimos que analizar en campo y lo hicimos también con varios actores. Estuvo también involucrado dinero de USAID, estuvieron ayudándonos también desde la Fundación IDEA. Y lo que hicimos es ver cuáles eran las cuestiones que se requerían a corto, a mediano y a largo plazo según el tipo de perfil. Por ejemplo, reducción de los factores de riesgo tanto de los emprendedores apoyados como de otros habitantes del lugar en donde se hacía esta intervención. El aumento a veces. Algunos jóvenes lo que requerían es una empleabilidad. No todo tenía que ser el más innovador o el que hiciera algún proyecto de emprendedurismo, sino algunos lo que necesitaban era simplemente estar empleados. Otros lo que querían es, o lo que podías desarrollar si es un tema más relacionado con la innovación y con el emprendedurismo. Y en fin, vimos la inserción en el mercado laboral era algo importante, el aumento de la mano de obra capacitada, conexión entre la oferta y la demanda, que eso es algo que falta mucho. Muchas veces cuando hacemos proyectos productivos para poblaciones en situación de vulnerabilidad, siempre van a ver que resulta que a toda la gente le gusta lo mismo o que en todos los lugares piden lo mismo. Entonces, siempre ven en estos programas de hábitat, algo que a mí me llamaba mucho la atención cuando era funcionaria, era siempre había lo mismo. Hoy vamos a enseñarles a pintar las uñas y el pelo, hay que hacer el taller de oficios y siempre eran los mismos. Entonces, al final, eso es una cuestión que tiene que estar más relacionada con el lugar. Y les doy un ejemplo. Aquí hay algunos ejemplos, pero uno que voy a empezar con. Tiene que ver, por ejemplo, en el tema del que está hasta abajo. Este es Apatzingán. ¿Qué es lo que pasó en Apatzingán? Nosotros llegamos, nos tocó trabajar ahí y lo que vimos es que había muchas viudas de la violencia y que muchos de los hijos de estas viudas, la verdad, estaban trabajando como halconcitos. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Y otros niños estaban en factores de riesgo simplemente. Entonces, lo que empezamos a hacer es, primero, encontrar a esta población objetivo, trabajar mucho con los padres de las iglesias, por ejemplo. Ahí los padres de las iglesias nos ayudaron a encontrarlas casi en bola de nieve. Cuando teníamos a 100 de estas mujeres, decidimos hacer este proyecto productivo, que es una deshidratadora de frutas para viudas de la violencia. Pero, ¿cuál es el concepto? Ahí lo que había era frutas y verduras y tal, es un lugar donde la agricultura es importante, pero lo que queremos es darle un valor agregado. Entonces, me refiero con encontrar también proyectos que sean más sustentables. ¿Qué fue lo bonito de esto? Que hoy sigue esa deshidratadora. No hay un peso el programa de prevención hace dos años. Hace una semana yo recibí una canasta llena de sus nuevos productos que ya van a empezar a exportar. Entonces, eso es lo que hace falta. Yo lo cuento hoy muy padre. La verdad, nos costó un año de mucho trabajo ahí, que además, desde dónde construir la fábrica, no saben, porque más allá del crimen, la verdad es que también hay cuestiones sociales. A nosotros cambiamos de terreno, y lo cuento porque ese es el reto a la política pública en estos temas. Cambiamos de terreno cuatro veces. Entonces, al final, a mí me dijo, no, doctora, ya no se va a poder hacer lo que usted quería hacer, su fábrica, que quedó con las viudas, porque ya estamos en noviembre, y entonces en diciembre hay que regresar el dinero, y si no va a venir la auditoría, entonces ya no se puede hacer. Pues a mí no me importa. La verdad, pues dicen que yo les dije que sí, y lo hacen aunque terminen después de que la auditoría venga, pero tenemos que hacerlo, porque no puede ser que por un tiempo, que esa es otra cosa, los tiempos administrativos no están acorde con los tiempos de implementación. Entonces, eso es algo que la política pública tiene que considerar. Entonces, todo mundo que está contratado por estos programas tiene que hacer entregables en diciembre, y eso hace que sean tres meses de programa en vez de lo que tendría que ser. Entonces, todas esas lógicas administrativas no están acorde con la práctica. Entonces, el tema, por ejemplo, de la deshidratadora, pues quedó porque me puse super necia, pero al final, ¿por qué cambiamos de terreno tres veces? Por el lugar donde estábamos. Una vez fueron los albañiles del pueblo que fueron a reclamar, y que entonces no quedaron. Otro fueron los vecinos de ese lugar, que por qué para las viudas y no para ellos. Otro fueron los maestros, que ese era un lugar que ya le había prometido un día a la gente, y entonces, ¿por qué iban? Entonces, por eso terminamos haciéndolo un poquito afuera de Apatzingán, y ya logramos mejor mejorar el camino para que llegaran, hasta que tuvimos un lugar. Pero luego también, el mismo tema, entre ellas también había, primero, desconfianza en ellas mismas. La primera vez que las llamamos y que estuvimos trabajando con ellas, decían, no, es que usted cree que yo puedo hacer eso, pero yo la verdad no puedo hacer eso. Entonces, tuvimos que trabajar muchos temas también psicoemocionales con ellas. Luego también, entre ellas, no se ponían de acuerdo, entonces tuvo que haber unos talleres de trabajo. En fin, fue mucho el trabajo también de implementación, que se llevó a cabo, y al final, bueno, se logró este proyecto, tuvimos que modificar cosas, pero el día que a mí me dio más gusto, teníamos un chat con ellas, y le decíamos, siempre preguntamos, doctora, ¿qué hago de esto? Y de lo todo eran preguntas, ¿quién nos puede ayudar para gestionar esto? El otro, las fuimos capacitando, y me acuerdo el día que pusieron una imagen de, así va a ser la marca, no, yo le cambiaré tal color, les puse una opinión. No, pero este no está, ya no estoy opinando. Entonces, eso es lo que queríamos, que se empoderaran y que realmente fuera de ellas, como lo es hoy, ¿no? Y me invitaron ahora a inaugurar la segunda parte que hicieron, y eso es lo bonito, que ellas sigan con eso. Y como ya se me acabó el tiempo, solo voy a decir dos más de estos ejemplos para entender cómo hacer política pública tiene que tener, tiene que ver con entender de abajo hacia arriba las cosas, tiene que entender con las diferencias que hay, no es lo mismo Ciudad Juárez que Apatzingán, no es lo mismo tampoco la Ciudad de México, en fin. Y nosotros, pues al final, sí, yo tuve la suerte de poderme meter en muchos lugares. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, un proyecto productivo que hicimos ahí con mucha ayuda de Daniel Jiménez Cacho en Tepito, hicimos el Tepito, porque era una empresa justamente de turismo, pero que los mismos chavos de Tepito eran los que guiaban, y pues mucho hipster ahí quiso ir y nos acompañó en estos viajes. Y siguen queriendo ir, la verdad, ahí sí sigo ayudándoles mucho. Ahora me llevo a todos los, ahora llevo esto de Agenda Migrante y viene mucha gente y también los llevo. Pero bueno, al final era encontrar algo positivo. El primer día que yo llegué a Tepito, y ya les juro que con este y otro ejemplo me callo, es, nosotros hacíamos un diagnóstico con tablets. Me dijeron, aquí ni entres, con eso te lo van a robar. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Oye, a ver, Lourdes, que es la más alburera de Tepito, el equipo nuestro ahí, le digo, oye, Lourdes, ¿qué hago aquí? Yo tengo que meter mis tablets. No, no vas a poder, doctora. Bueno, a ver, preséntame, ¿tú conoces algunos de los malos? Sí, a sus mamás. Bueno, pues, preséntame a los malos. Entonces, me trajo a diez chavitos. Oye, pues, ¿qué creen los malos? Ah, muy bien. ¿Qué creen? Yo los necesito a ustedes. Los quiero reclutar. ¿No? ¿Por qué? Porque ustedes se ven jóvenes, hábiles, se ven que son muy trabajadores, tal. ¿Qué quieren que hagamos? No, pues, que me ayuden a tomar los diagnósticos, yo los voy a capacitar y ustedes, bueno, los contratamos a ellos. Nadie les robó las tablets a ellos y, además, ellos también vieron que eran también útiles para este tipo de cosas y se sintieron bien. Entonces, es un tema que estoy simplificando muchísimo, pero que al final tiene que ver con ese tipo de visión, ¿no? Es como cuando nos fuimos a meter a Tepito, pues, saqué a todos los expertos en prevención de violencia en mi foro, hice un foro ahí y los tuve que medio cambiar. ¿Por qué? Porque tuve que poner a Lourdes, la más alburera de Tepito, a dar un taller de albur, a la sabrosona, a dar un taller de salsa. Entonces, a partir del mismo barrio, pues, también entender para que nos reciban, ¿no? Y traigo muchos otros ejemplos que se los voy a dejar, pero finalmente otro que también es muy interesante es este de acá, que es Pan de Vida. Al final, ¿qué es lo que pasaba ahí? Eran niños, adolescentes y jóvenes que eran adictos a heroína. Entonces, ¿qué es lo que pasó con ellos? Lo que tratamos de hacer es un proyecto productivo con una fundación, que ella es la verdadera trabajadora en esto, y pues hoy tienen su proyecto de Pan de Vida y ya tienen 10 empresitas más de otras cosas, porque además son bien innovadores y empezaron a hacer el pan vegano y no sé qué tantas cosas, pero al final fue darles una oportunidad y entenderlo de manera integral, hacer una desintoxicación al mismo tiempo. En fin, se tuvo que trabajar en los componentes. Y el último reto que yo mencionaría es el tema de salud mental, que tiene que ver con todos esos componentes. Y en la salud mental no hay nada en estos lugares. Cuando yo llegué a todo Tierra, había absolutamente nada. Yo me tuve que llevar de pronto psicólogos y con sábanas podríamos unas especies de consultorios, y se llenaban en todas partes, no tiene uno ni idea cómo. Entonces, la gente que ha sufrido estos procesos y esos embates necesitan que se atienda su salud mental. En México la salud mental, la verdad, poco se atiende ya en nivel comunitario y en este tipo de lugares, y se requiere más atención, no solo para ellos, los mismos policías necesitan salud mental, porque por lo que ven todos los días, los equipos de trabajo en temas de prevención necesitan salud mental. Entonces, al final creo que es el gran reto en estas políticas también, el incorporar este tipo de visión y muchas otras cosas que ahí se las dejo. Muchas gracias.